Cada vez que celebran una boda, algo extraordinario les ocurre a los aceros. ¡Vicencio, mi amor! ¡Están bien! ¡Están bien, Vicencio! El casamiento entre Salvador y Lorena no será la excepción. ¡Salvador! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero! Señora Acero, La Coyote. Esta noche, 10 p.m. 9 Centro, por Telemundo. Y ponte al día con Telemundo Now, ahora. ¡Gracias!